Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo más o menos la mecánica. Iván, tienes hasta 30 minutos máximo para hacer tu presentación. Posteriormente pasamos a una sesión de preguntas donde iniciamos con nuestro jurado externo, que es el profesor Andrés Moreno de la Universidad de México, y luego nuestro jurado interno del departamento, que es el profesor Nicolás Cardoso. Entonces, posteriormente a las personas que están acá atendiendo la sustentación, si tienen alguna pregunta, yo puedo hacer el compendio de las preguntas por el chat para remitírselas a Iván. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por asistir. Y bueno, Iván, por favor, da inicio. Muchísimas gracias. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Y pues, a lo que vinimos vamos. Entonces, pues bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Iván David Salazar. Este es mi trabajo de tesis de maestría, cuyo título es Machine Translation Strategies for Law Resource Colombian Indigenous Language. Mi asesor es Rubén Manrique. Entonces, primero, un pequeño índice de lo que vamos a ver hoy. En primer lugar, la breve motivación y los objetivos. Un poco de background climático, sobre todo para quienes no están empapados en el tema. Y algo de los trabajos previos. Después, después, la construcción del dataset. Posteriormente, la configuración de los experimentos. Resultados, conclusiones y trabajo futivo. Entonces, primero, motivación. Punto importante. ¿Qué significa bajos recursos? Entonces, una lengua de bajos recursos es una lengua que no tiene una alta disponibilidad de material escrito o audible. Pensemos en un ejemplo básico. El español. En la web, el español es una de las lenguas más usadas. Hay cientos, por no decir miles de millones de material con respecto a la lengua. Este no es el caso con estas lenguas de bajos recursos. No es necesario que una lengua sea hablada por un grupo muy pequeño para ser considerada así. El turco, el estonio, el tamil. Son lenguas habladas por millones de personas, pero que aún así son consideradas de bajos recursos por su poca disponibilidad en las redes. Habiendo dicho esto, tenemos dos partes de la motivación. Lo primero es la parte técnica. Según la revisión del estado del arte, que lo revisaremos un poco mejor más adelante, el transfer learning es una técnica efectiva para estos ambientes de bajos recursos. En segundo lugar, modificar la arquitectura de un transformer. En este caso, reducir el número de capas. No se sabe si es efectivo o no, según el estado del arte. Por tanto, quisiéramos entrar a ver qué sucede en este ambiente. Respecto al lado social, pues voy bien. La conservación de lenguas indígenas es una prioridad, una política de este estado colombiano. Pero sucede una cosa. El contexto adverso no es beneficioso para la conservación. Las comunidades indígenas se encuentran en peligro de extensión junto con sus lenguas. En parte, estos trabajos de recopilación de datos, de construir corpos paralelos, son importantes en esta tarea de conservar la lengua indígena. Por otra parte, no hay un trabajo muy extensivo en procesamiento del lenguaje natural sobre lenguas indígenas colombianas. Valga la aclaración. Si bien se existe un poquito, este es nulo en el campo de la traducción automática. Nosotros escogimos dos lenguas, Guayunaiki y el Nasayuwe. El Guayunaiki es la lengua del pueblo Guayú, que está en la Guajira. De pronto la vamos a referenciar durante la presentación como GUC. Y el Nasayuwe es del pueblo Paez, del departamento del Cauca, la cual la vamos a referenciar en la diapositiva como PBB. No es una elección totalmente aleatoria. Los trabajos previos que encontramos sobre NLP, en lenguas indígenas colombianas, están en estos dos idiomas. Y aparte, son las lenguas habladas por el mayor número de población en este país. Claro está, aparte del español. Bueno, entonces, objetivos. El gran objetivo general es determinar la efectividad de la estrategia de transfer learning y la modificación de la arquitectura de transformer en el desempeño de la traducción automática de máquinas aplicada a nuestras dos lenguas indígenas, Nasayuwe y Guayunaiki. Los objetivos específicos, primero construir varios corpus paralelos para poder evaluar estos modelos, probar la reducción de capas, probar el transfer learning, experimentar con reducciones en otros parámetros que no se han probado antes, ver si el aumento de data puede funcionarnos, y a grosso modo ver cuál es la mejor estrategia. Hablemos un poco de background. Bueno, el transformer es un modelo propuesto por Basuán en el año 2017. Básicamente es un modelo basado en autotensión, con capas de encoding, decoding, y una arquitectura sequence-to-sequence. Cuando nosotros nos hemos referido acá en el número de capas, nos referimos a esta parte del modelo. Cada modelo de transformer posee un cierto número de capas de encoding, que es la de la izquierda, y decoding, que es la de la derecha. El defecto, perdón, el valor por defecto son seis. El estado del arte, nosotros proponemos reducirla a tres, que es lo que podría traer mejores resultados. Por otro lado, transfer learning. El transfer learning no es una estrategia exclusiva de la traducción automática, es usada en muchos modelos de machine learning. La idea general es usar en modelos pre-enternados como punto de inicio para un nuevo modelo. A grosso modo, con este dibujo, el resultado en los vectores de un modelo se usa como punto de inicio para un segundo modelo. De modo que se utiliza lo aprendido durante la sesión de entrenamiento anterior y se espera que consiga mejores resultados que entrenar desde cero. Esa barrita sería lo que es el transfer learning. Bueno, en trabajos relacionados, los primeros dos en esta lista son los que les mencionaba sobre la reducción de modelos. En este caso, de Zacarías, trabajó con una lengua indígena costarricense y no obtuvo resultados benéficos al reducir el modelo. Por otro lado, Van Viljon utilizó lenguas sudafricanas y al reducir el modelo obtuvo mejores resultados que utilizando la arquitectura original de seis encodings. Por otro lado, transfer learning ha sido probado como efectivo en varios contextos utilizando varias lenguas. En este caso, inglés y finlandés. Bueno, construcción de nuestro data set. ¿Cuál fue el camino a seguir? Lo primero fue una extracción de los textos del Nuevo Textamento de las lenguas indígenas. Para esto se usó un web scrapping y se hizo la partición por los versículos. Los versículos son la partición, entre comillas, natural de la Biblia, pero nos garantiza que cada partición tiene su equivalente en cualquier otro idioma que esté traducido a la Biblia. Segundo lado, en segundo lugar, hicimos una recopilación extra de frases para el Guayanaiki, pues había material extra que se podía emparejar con facilidad. Puntualmente, una copia de un libro de Génesis y unos cursos de introducción a la lengua. Y por último, pues, con estos datos recolectados de lenguas indígenas, se construyó la serie de frases paralelas para obtener un corpus paralelo de Guayanaiki a español y de Nazayubé a español. El primer resultado, al extraer las frases del Nuevo Testamento, fue un total de 7900 frases para el Nazayubé y 7600 frases para el Guayanaiki. Aquí en la parte de abajo tenemos un ejemplo del mismo versículo traducido en los tres idiomas. Como se puede ver, no hay en absoluto relación como morfológica o visualmente cercana. Lo siguiente fue construir las tres versiones de nuestros corpus de Guayanaiki. El base, por decirlo así, era el del Nuevo Testamento, se adicionó una recopilación del libro de Génesis que nos permitió aumentar el tamaño de 9000 frases y, por último, un pequeño aumento con el curso inicial de lengua que lo dio a 9300. Nosotros tomamos la decisión de usar la segunda versión del Nuevo Testamento más Génesis como base de línea para todos los experimentos que vienen más adelante. En un resumen, Guayanaiki va a tener 9000 frases como base de línea y el Nazayubé, como lo habíamos mencionado hace poco, 7900. La construcción de nuestros experimentos. En primer lugar, para probar la reducción del número de capas, lo primero es tomar la arquitectura base del Transformer y experimentar tanto sin reducciones como con tres capas en vez de seis. Después, correr un test estadístico para ver si realmente existe alguna diferencia significativa entre los dos modelos. Similarmente, procederemos con el Transfer Learning. se definen cuatro modelos diferentes. Español-Finlandés, Español-Inglés, Español-Finlandés, Español-Inglés, con y sin reducción. La reducción es la misma reducción que discutimos en la parte anterior de tres a seis, de seis a tres capas y, importante, se escoge inglés-español porque este ha sido usado en el Estado del Arte y español-finlandés no porque se haya usado como tal en el Estado del Arte sino porque los trabajos previos sugieren que al usar una lengua aglutinante como lo son las lenguas indígenas y como lo son el finlandés, se obtienen resultados buenos al ser morfológicamente similares. Nuevamente, se corre un test estadístico para ver si hay diferencias significativas. Para nuestra reducción de parámetros no testeadas anteriormente, es probar con el mejor modelo que no sea Transfer Learning para el país y probar modelos que vayan reduciendo el número de cabezas y el tamaño del embedding. La idea es responder si vale la pena reducir aún más este modelo. Por otra parte, utilizando nuestros tres modelos de Waiju Nike, vamos a ver si el mejor modelo se puede ver al cambiar este dataset aumentando y reduciendo la data. El objetivo es ver si esto es mejor al tener planamente más datos. Importante, para poder más o menos normalizar los datos y para construir diferentes datasets que sean comparables, generamos una semilla entera que generó un dataset ordenado para generar particiones de entrenamiento y validación y testeo. Las métricas son el Leo y el CHRF, que son métricas tradicionales en el campo de la traducción automática y las cuales son probadas con la librería de Sacre Blue, que es bastante común en el estado del arte. Todos estos modelos están implementados en PyTorch corridos en collab con una NVIDIA P100. Ahora, como les decía, este es como el resumen de más o menos los seis grandes modelos. El base de línea con seis capas de encoding, decoding, sin transfer learning, el reducido, con tres capas, sin el transfer learning y los modelos de transfer learning para inglés y para finlandés con sus versiones original y reducido. La primera experimentación quería buscar qué parámetros del transformer eran beneficiosos. Este es un primer ejemplo al ir computando en 250 épocas. Como podemos ver, según esta gráfica de entrenamiento y validación, había un sobreajuste bastante notable, lo cual, si bien los resultados nos hicieron llegar a puntajes de bleu de incluso cinco puntos, pues no, realmente, no eran válidos porque esto implicaría que hay un sobreajuste importante. De modo que reducimos el número de épocas a 50. Con esa reducción, estos son los modelos del transformer para todos los experimentos, la mayoría son similares, en este caso se difiere en el tamaño del batch entre las dos lenguas por constraints de memoria. Es importante que el número de capas se va a modificar para los modelos originales y los modelos reducidos. Entonces, bueno, en primer lugar, para nuestro PAES, NASA Uweb, estos fueron los resultados en términos del bleu y del chrf. Importante que estas tablas solo muestran dos particiones del dataset como ejemplo, esto se corrió con 20 particiones diferentes y pues el promedio es tomando en cuenta todos los datasets. Lo que podemos ver en este caso es que para el bleu es el modelo reducido con transfer learning en inglés el que mejor se desempeña, mientras que para el chrf es el modelo reducido sin ningún transfer learning adicional. Para el caso del Wajineki tenemos unos scores ligeramente más altos en términos tanto de bleu como de chrf, pero tenemos la misma tendencia para el bleu el modelo reducido con transfer learning en inglés es el mejor desempeño mientras que el reducido sin ningún transfer learning funciona mejor para el chrf. La prueba estadística para el Nasa el Paez nos muestra que precisamente el valor significativo nos muestra que el modelo baseline es inferior a todos los demás modelos modificados y por otro lado que nuestro mejor modelo que el modelo reducido con transfer learning en inglés es significativamente mejor que todos los demás. Es importante que esta prueba estadística es una prueba de Wilcoxon con un ajuste de Bonferron para diferentes cuando se prueban diferentes hipótesis. Por el caso del Wajineki los resultados son similares sin embargo lo que nos muestra es que para el transfer learning en inglés y en finlandés el B-Value no es lo suficientemente significativo y el cambio entre el modelo base y el transfer learning no es lo suficiente. Sin embargo si hay una diferencia significativa con el modelo reducido. Volviendo a la comparación del mejor modelo el modelo reducido con transfer learning en inglés si tiene un mejor desempeño que los otros modelos los cuales experimentar. Segundo experimento la conclusión general de lo anterior es que como hipotetizábamos el modelo reducido con tres capas tiene mejor desempeño que el modelo original en seis capas para un ambiente de bastantes bajos recursos como el que estamos probando. Muy bien este segundo experimento que fue el de la reducción de tamaño de embedding y el número de cabezas empezamos a disminuir de 8 a 4 a dos cabezas al mismo tiempo que reducíamos de 512 a 256 en el embedding 6. Lo que pudimos ver es que el número de cabezas normalmente afectaba negativamente el desempeño pero que no era constante que algunos resultados sí eran mejores o peores pero no era no era precisamente como fijo el cambio mientras que reduciendo el embedding teníamos una penalización bastante fuerte y siempre que reducíamos ese tamaño de embedding tenía mejores peores resultados esto nos mostraría que las reducciones no mejoran los parámetros del modelo sin embargo cuando revisamos la evolución del entrenamiento de la validación de estos modelos pudimos ver que los modelos estaban bastante lejos de llegar a su punto de sobreajuste por eso revisamos individualmente cada caso para ver cuál es el número de épocas que deben correrse según el tamaño del embedding para llegar al punto de no sobreajustarnos pero que el modelo se encuentre bien entrenado el número de épocas encontradas fue 75 100 y 175 para los modelos y esto efectivamente aumentó los resultados de nuestros modelos no obstante sí se cumple la teoría de que pues no se mejora sustancialmente al reducir el embedding size esto por otra parte nos trae una una conclusión interesante y es que en el trabajo previo a Zacarías en el que se trabajó en la lengua la reducción de 6 a 3 capas venía acompañada con una reducción de un embedding size de 256 a 64 esto significa que el no éxito con este modelo de menos capas podría deberse precisamente a esta reducción del embedding y no al uso de menos capas por último los experimentos los experimentos con el tamaño de dataset si hacemos recapitulación teníamos tres modelos de de Guayanaiki en este caso probamos los tres modelos el de Nuevo Testamento el que usamos como baseline y el modelo aumentado y conseguimos los resultados en el BLUE y los resultados en el ah perdón los resultados para el modelo reducido y para el modelo reducido con el transfer learning en inglés escogimos estos dos modelos en vez de solo uno porque pues como lo vimos en los resultados iniciales según el CHRF el transfer learning en inglés era el mejor mientras que perdón el transfer learning normal el reducido normal era el mejor mientras que para el BLUE era el reducido con transfer learning en inglés lo que pudimos ver de esto es que para el modelo reducido efectivamente el dataset incrementado fue el que mostró mejores resultados mientras que para el modelo reducido en inglés fue el baseline que usamos o sea la combinación entre Nuevo Testamento y Génesis la que mejor se desempeñó si podemos ver la diferencia no es mucha lo cual nos puede llevar a la conclusión de que si bien el aumento mejora tiene que ser un aumento considerable como es en el caso de baseline hacia el Nuevo Testamento para verse una diferencia notable en los resultados bueno como conclusiones generales los modelos de tres capas reducidos se desempeñan de mejor manera que los originales de seis capas tanto para el BLUE como para el CRF en estos ambientes de bajos recursos el transfer learning puede ser bastante de ayuda para mejorar los scores pero no garantiza que sí o sí se obtenga un mejor desempeño las reducciones entre para el embedding size y para el número de cabezas realmente no mostraron ninguna mejora en los desempeños de los modelos y el tamaño de los datasets efectivamente sí puede mejorar pero para que se sienta la diferencia la cantidad de nuevas frases debe ser sustancialmente aumentada bueno como trabajo futuro en primer lugar como lo mencionamos la partición por versículos puede generar que haya pues frases compuestas de frases pero pues nos da la certeza de que son equivalentes un trabajo más a fondo para desmenuzar por decirlo de alguna manera estas frases puede generar un dataset de mejor calidad y con frases más cortas lo cual implicaría un aumento en el desempeño de los modelos también se pueden probar otras arquitecturas porque estas también son usadas en modelos de bajos recursos sobre todo la statistical matching translation es bastante usada y también pueden probarse redes neuronales que no necesariamente sigan la arquitectura del transformer otros experimentos con transfer learning pueden ser conducidos otros idiomas otros diferentes tipos de transferencia está abierta la bandeja de opciones y por último utilizar datasets y modelos propuestos por las compañías de Big Tech en este caso que son Google y Meta que tienen particular interés en crear traductores pueden generar nuevos puntos de comienzo para trabajos futuros no solo en traducción sino en traducción de lenguas indígenas colombianas listo muchísimas gracias 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 Gracias.